¡Hola Twines de Youtube! Nosotros somos The Twin Team. Twines, hoy aprenderemos sobre una instalación que implica gas y plomería. Vamos a instalar un boiler tipo tanque. El boiler que vamos a instalar es usado, pero los residentes anteriores lo tenían instalado de una manera incorrecta. Vamos a reinstalarlo apegado lo más posible a las recomendaciones del fabricante. Lo más posible nos referimos a que también hay que adaptarnos a la instalación de la vivienda. Requerimientos Twines, prepárense. Este es el segundo tutorial de los complejos. El primero fue este. Pero ya saben que con nosotros es entretenimiento adquiriendo conocimiento. Damas, caballeros, si apenas nos conocen pero les gustan los retos en el aprendizaje, este canal es para ustedes. Conforme avance en cada paso de la instalación, les iré explicando el funcionamiento de cada pieza. Obviamente estilo Twin Team. Si tu actitud es positiva, tu cerebro mejorará tu capacidad de aprendizaje. También ignora las críticas destructivas. Evita que utilicen tu mente de basurero. ¡Que los retos sepan quién eres! ¡Manos a la obra! En este paso vamos a cerrar la llave del tinaco y la llave del medidor. En este video explico claramente todo el procedimiento. Seguimos. Ok Twines, en este paso vamos a conectar la llave de paso. Pero primero debemos retirar el puente que conectamos durante el verano. ¿Por qué? Observe. La red de tubería de agua fría está separada de la red de tubería de agua caliente. Obviamente la tubería no está instalada de esa manera. Es nada más para ilustrarlos y que sepan de dicha separación. La red de tubería de agua fría está separada de la red de tubería de agua caliente. Entonces, el puente lo pusimos con la finalidad de que no acumulara aire el segmento de red de tubería de agua caliente. Por eso pusimos el puente para que se llenara de agua fría y no acumulara aire. Vamos a retirarlo para conectar la llave de paso. Listo. Ya retiramos el puente. Vamos a conectar nuestra llave de paso en el conducto de agua fría. ¿Cuál es el conducto de agua fría? El que viene desde el tinaco. Observen que aquí hicimos una reparación, pero no tapé el muro para que lo tuvieran a la vista. Este es el conducto de agua fría. Ahí vamos a conectar nuestra llave de paso. Como la tubería es media pulgada, vamos a utilizar una llave de paso media pulgada. El conector es macho. Entonces, como la llave de paso es hembra, pues vamos a conectarla fácilmente. Si en su vivienda el conector es hembra, van a necesitar un nipple galvanizado. Con un nipple galvanizado, ahora sí vamos a poder atornillar nuestra llave de paso. Este tipo de nipple viene en dos presentaciones. Nipple cerrado y nipple abierto. Yo les sugiero que adquieran el nipple abierto. ¿Por qué? Para que no lo dañen con la llave Stilson cuando lo estén atornillando. Ok, seguimos. Vamos a conectar la llave de paso. Tanto el teflón como las presentaciones de los conectores, etc. Las encuentran en este video. Primero con la mano. Cuando sintamos que la llave ya apretó, ahora sí vamos a hacer uso de dos llaves para terminar de apretar la llave. Seguimos. Listo. Ahora ya podemos apretar con las dos llaves. Con la llave Crescent vamos a detener el conector y con la Stilson vamos a girar el cuerpo de la llave. Giramos. Ahí ya apretó. Empujamos otro poquito. Listo. Ahora sí, cerramos la llave de paso y ya podemos reabastecer de agua la vivienda. Seguimos. En este paso ya podemos reabastecer de agua la vivienda. Aunque aquí esté cerrada esta llave de paso, este mismo conducto tiene otra entrada hacia el interior de la vivienda. Es por eso por lo que el Tinaco va a seguir alimentando de agua la vivienda, pero aquí ya nos va a dejar tranquilos para seguir con la instalación. Seguimos. Ok. Antes de explicarles los dos tipos de instalación y el tipo de instalación que utilizaremos en este caso, quiero explicarles algo importante. Estas son viviendas de interés social. ¿Qué quiere decir? Que son viviendas austeras, pero que deben de tener los mismos servicios que cualquier tipo de vivienda. Pero por ley se tienen que vender muy baratas, debido a que es una garantía que el gobierno ofrece a los trabajadores. Bueno, para que sea rentable construir este tipo de viviendas, la constructora tiene que abaratar costos. Entonces utiliza materiales más económicos entre ellos, tubería de media pulgada. En fin, si toda la instalación de la vivienda fuera de tres cuartos, se aprovecharía más la capacidad de descarga del Tinaco, la capacidad total del boiler, que es tres cuartos, y no ocurrirían problemas de presión en el agua caliente en la ducha. Pero lamentablemente tenemos que adaptarnos a la instalación de la vivienda. Aclarado ese punto, seguimos. Existen dos tipos de instalación, abierta y cerrada. Abierta. Instalación abierta significa que hay aberturas en los conductos de agua fría y agua caliente, los jarros de aire. Este tipo de instalación trabaja con la gravedad. Utiliza un Tinaco y requiere que las aberturas sobrepasen el nivel del Tinaco para que cumplan la función como jarro de aire. Como pueden ver en la imagen, si el Tinaco tiene jarro de aire, el conducto de agua fría del boiler ya no lo requiere, pero el conducto de agua caliente sí necesita su jarro de aire. Pero, ¿cuál es la función del jarro de aire? Observe. La función del jarro de aire es sacar el aire de las tuberías para que el agua fluya libremente. El aire en las tuberías genera resistencia a la gravedad. Cuando ese aire escapa, la gravedad puede hacer su trabajo. Y para optimizar el trabajo de la gravedad, yo le sugiero elevar su Tinaco a una altura en donde la boca del Tinaco y la regadera tengan al menos una distancia de 2 metros. Esto le permitirá a la gravedad jalar con más fuerza las moléculas de agua hacia abajo, aumentando la presión de gravedad en su red hidráulica. Si aún con esta medida siguen teniendo problemas en el agua caliente, yo le sugiero implementar un sistema hidroneumático, lo que nos lleva al siguiente tipo de instalación. Cerrada. La instalación cerrada carece de aberturas en los conductos, como esta instalación trabaja con presión constante suministrada por el hidroneumático. Si tuviera aberturas, el agua se tiraría. Aunque la instalación en esta vivienda trabaja con la gravedad, posteriormente vamos a instalar un sistema hidroneumático, así que la instalación que vamos a realizar en el boiler va a ser cerrada. Ok, vamos a empezar a conectar. Como la boca del boiler es 3 cuartos y nuestra tubería en este caso es de media, vamos a necesitar reductores. En este caso el reductor ya está instalado, es un reductor bushing de 3 cuartos a media. A partir de aquí ya vamos a utilizar un niple ya de media pulgada. Lo más recomendable es que sea a la inversa, que el reductor esté en la parte de arriba como les muestro en esta imagen. Que el niple sea de 3 cuartos mayor caudal y que el reductor sea campana de 3 cuartos a media. Pero en este caso ya está instalado el reductor y no pudimos removerlo, observen el óxido que está acumulado aquí. Bueno, pues es porque cuando se instaló este boiler no aplicaron teflón. El teflón no nada más es para las fugas, también es para evitar que la oxidación dañe los hilos. Como en este caso no lo aplicaron, si nos arriesgamos a remover este reductor podemos dañar la boca del tanque. Así que si es su caso, ya no lo remuevan, porque pueden dañar y ahora sí dejar inútil todo su boiler. En este caso ya están los reductores, vamos a utilizar un niple, ahora sí de media pulgada y en este caso es 3 pulgadas de largo. La altura de los niples debe sobrepasar la salida de calor de los gases de combustión. Aquí puede ser el niple más largo, pero en este caso como las bocas están muy abajo, pues no es necesario que estén tan largos. Lo importante es que sobrepase la altura de la salida del capuchón de la chimenea. Conectamos. Ya aplicamos el teflón, primero introducimos con la mano, lo más posible. Luego con la llave Stilson vamos a tomar el cuerpo del niple y apretarlo. Observen, ahí voy apretando. Cuando estén apretando, su llave Stilson debe estar en ángulo recto. No la inclinen porque pueden inclinar el niple y pueden barrer la rosca. Seguimos apretando. Listo. Ya están conectados los niples. Como les mencioné, uno de los motivos por los cuales estos niples deben de tener una longitud que sobrepase en altura al capuchón es por esta razón. Lo que les expliqué anteriormente, el calor que sale por aquí, si el conector de la manguera lo conecto al ras, este calor puede dañar el conector o su empaque. Y sobra decir que aquí no se puede utilizar conector de cpvc ni de tubo plus. Ni aquí arriba ni aquí abajo. ¿Por qué? Porque el calor puede dañarlos. Así que lo más recomendable es tubería de cobre o niple galvanizado. Seguimos. Ok, Tuenes. Por aquí expide calor. Debido a que aquí está la chimenea. La chimenea se encarga de sacar los gases de combustión. En su interior tiene un deflector. El deflector se encarga de que esos gases de combustión no escapen tan rápido, prolongando la capacidad calórica del quemador mientras está encendido. El hecho de que esté este deflector aquí ayuda a que no escapen tan rápido y mantiene más rápido, más caliente el agua, volviendo más eficiente el encendido del quemador. Cuando el quemador ya se apagó, este tanque está aislado con un forro de lana de fibra de vidrio. Ese aislante le permite, como su nombre lo indica, aislarse de la temperatura exterior y conservar más tiempo caliente el agua cuando el quemador ya se apagó. Ahora vamos a instalar la T y la válvula de alivio. Aunque la válvula de alivio trabaja mejor de manera vertical, vamos a apegarnos al diagrama del fabricante. Atornillamos manualmente primero y apretamos. Tal cual está en el diagrama del fabricante, ahora vamos a instalar este niple de 6 pulgadas. Primero a mano, cuando el niple es muy largo, con la llave Stilson debemos agarrar la parte de abajo del cuerpo del niple para que la rotación sea recta. No puedo apretar desde acá porque pasa lo que les comenté anteriormente, se inclina y podemos dañar la rosca. Apretamos. Ahora vamos a instalar la válvula de alivio. Como el niple tiene rosca macho y la válvula de alivio también, necesitamos un cople. Este es un niple, este es un cople. Necesitamos hembra por los dos lados para unir los dos machos. Conectamos. Ahora sí ya podemos conectar la válvula de alivio. El diagrama indica que la boca debe apuntar hacia abajo, para si se dispara, no dañe a ninguna persona. Atornillamos. Una cosa importante, si cuando llenen su tanque la válvula gotea, reemplacen. Estas válvulas vienen calibradas de fábrica, así que si gotea, es mejor que la reemplacen, no la manipulen. Es verdad que aquí adentro tiene un tornillo opresor, que al apretarlo, baja el resorte y detiene la gotera. Pero no se trata de detener la gotera, se trata de que quede calibrada. Yo con ese apretón que le di para quitar la gotera, no estoy seguro si realmente quedó calibrada. Así que si quedó descalibrada y el termostato falla, toda el agua hirviendo y el vapor no van a dispararla. Y se va a ir al interior de la vivienda. Y ese agua hirviendo y el vapor va a provocar quemaduras y la válvula no va a estar activada. Así que si gotea, la reemplaza. Aunque yo tenga 100 años de experiencia, mi mano y mi llave Allen no pueden ganarle a un manómetro. En los laboratorios de calidad del fabricante, tienen tanques con manómetro, donde calientan el agua a diferentes temperaturas y prueban la calibración de las piezas que fabrican. Mi extensa experiencia no puede competir contra eso. Así que, dispositivo de seguridad descalibrado, no se repara, se reemplaza. Seguimos. Ahora vamos a instalar el tubo que servirá de escape a la válvula de alivio. Este tubo debe ser tubo galvanizado o tubo de cobre. No debe ser ni de CPVC ni de tubo plus. Atornillamos. El motivo por el cual este tubo de escape no debe ser ni de CPVC ni de tubo plus es porque ambos, ninguno de estos materiales son para vapor. Y les explico por qué. Observen como ejemplo este tubo de CPVC de media pulgada. Soporta de presión 0.7 megapascales, que equivalen a 7 kilogramos de fuerza por centímetro cuadrado. 7 kilogramos de fuerza por centímetro cuadrado más o menos son 100 PCI. PCI significa libras de fuerza por pulgada cuadrada. Bueno, esa es la presión que soportan. Ahora, aquí viene 82 grados centígrados. Observen. El agua hierve a 100 grados centígrados a nivel del mar. Según la altitud, a mayor altitud hierve más rápido. Aquí en el norte de la República Mexicana hierve más o menos a los 94 grados centígrados. Entonces, quiere decir que a los 94 grados centígrados ya el agua ya es vapor. Entonces, ni este tubo de CPVC soporta ya a ese grado y aunque el tubo plus soporta un poco más de temperatura y un poco más de presión, nunca va a llegar a soportar el vapor. Así que, ese es el motivo por el cual ni el CPVC ni el tubo plus deben utilizarse para un escape de vapor. Seguimos. Ahora vamos con las mangueras. Deben de ser de máximo flujo. ¿Cuál es la diferencia? Estas son las mangueras comunes para tarja y lavabo. Estas son las mangueras de máximo flujo para boiler. Ambas son conectores de media pulgada. Pero, ¿ven la diferencia? El diámetro del cuerpo de la manguera es mayor en la de máximo flujo. ¿Por qué? Porque el boiler requiere mayor caudal. Entonces, estas son las idóneas para el boiler. Estas son inútiles para el boiler. Conectamos. En el caso de la T, como ambas roscas son hembra, vamos a necesitar un nipple. Atornillamos y ahora sí ya vamos a poder atornillar nuestra manguera. Atornillamos totalmente la manguera en el conector. La manguera en este extremo no la vamos a atornillar totalmente. Más adelante vamos a ver por qué. Solo la vamos a apuntar. Apretamos. Listo. Ya conectamos la manguera de agua fría. La manguera del agua caliente todavía no la vamos a conectar de este extremo. Porque cuando realicemos el llenado y purgado, necesitamos que esté suelta. Más adelante vamos a verlo. Seguimos. En este paso vamos a instalar la válvula de drenado. Luego ya estamos listos para llenar de agua el tanque y purgarlo. Ojo, purgar no es drenar. Drenar es sacar el agua y purgar es sacar el aire. Esta válvula es de mantenimiento. Una vez al año debemos drenar todo nuestro boiler para sacar agua con óxido, sedimentos, etc. Pero en este caso el boiler pues está vacío. Vamos a instalar la válvula y ya vamos a empezar a hacer el llenado del tanque. Lo que realmente va a purgar el tanque es la entrada de agua. ¿Por qué? Porque es el agua la que va a empujar el aire. Y los pasos son de esta manera. Primero. Atornillamos. Seguimos. Estamos listos para purgar. Abrimos la llave de paso. Y en cuanto empiece a salir agua por la válvula de mantenimiento, la válvula de drenado, cerramos. Ahora ya se va a empezar a llenar nuestro boiler. Observen. Aquí el boiler ya terminó de llenarse y empezó a salir el agua por aquí. Ya puedo atornillar mi manguera y tengo que abrir la llave de agua caliente para que el resto de la tubería a la llave mezcladora, ahora me saque el aire por medio de la regadera. En la regadera va a empezar a escupir y luego va a salir constante. Dejan unos momentos que salga el agua constante y ya está purgado nuestro boiler. Observen aquí. Aquí ya está saliendo el agua. Entonces, voy a abrir aquí y ya voy a atornillar. Hemos purgado nuestro tanque. Seguimos. Aquí ya atornillé la manguera. Entonces, nuestro tanque ya está purgado y ya nomás vamos a hacer la última revisión en la ducha para que ya quede totalmente purgado, no nada más el tanque, sino el resto de la tubería. Ya está abierta la llave de paso y el circuito de agua ya se completó. Sigan. Vamos a abrir de nuevo la llave de agua caliente. Ya dejo de escupir. Quiere decir que ya está purgado el circuito del agua caliente. Vamos a realizar esto. Vamos a abrir la llave de agua fría también. Esto es para sacar cualquier pequeña bolsa de aire en el tramo de la llave mezcladora a la regadera del agua fría. Este pequeño tramo ya está purgado también. Ahí están abiertas las dos llaves y sale constante. La purgada fue completa. Nos vemos. Una observación importante. En la boca de agua fría está sumergido un tubo de plástico similar a este, el tubo vena. Este es un tubo de CPVC, pero químicamente es la misma base que el tubo de plástico, son polímeros sintéticos. Bueno, en la boca de agua fría está sumergido este tubo conocido como tubo vena. También no lo retiren, ya que sin este aditamento, el boiler se vuelve tan inútil como una olla con agua caliente. Observen por qué. Observen, sin el tubo vena, la caída de agua fría mezclaría rápidamente su temperatura con el agua caliente, provocando que se enfríe más rápido. Para eso es el tubo vena. Como el agua caliente es menos densa y necesitamos que suba para que entre por este conducto, solo necesitamos empujarla desde abajo, verticalmente hacia arriba, con el agua fría que es más densa, para que así se aproveche todo el volumen de agua caliente. Pero, ¿cómo le hacemos para que el agua fría viaje desde arriba hasta abajo sin que mezcle su temperatura con el agua caliente? Con el tubo vena. Hay dos razones por las cuales el tubo vena necesita ser de plástico. Porque el plástico es aislante. ¿Qué significa que es aislante? Que no es conductor de electricidad ni de temperatura. Así que la primera ventaja por la cual el tubo debe ser de plástico es que el agua fría no va a mezclar su temperatura con el agua caliente en su viaje de arriba hacia abajo. Y la segunda ventaja es que al ser de plástico no es conductor de electricidad, así que no va a entorpecer la protección catódica del tanque. Si su boiler tiene el problema de que no dura el agua caliente, lo más probable es que el tubo vena ya esté dañado. Es muy barato y se reemplaza fácilmente. No inserte en un tubo metálico, ni de cobre ni ningún metal. ¿Por qué? Porque va a provocar, al no ser aislante, va a provocar dos cosas. Primera, mezcla de temperaturas del agua fría con el agua caliente. Y va a ocurrir lo mismo que si no lo tuviera, como en el ejemplo que vimos con la olla. Y dos, no debe ser tan poco metálico para que no sea conductor eléctrico y no entorpezca la protección catódica. Pero, ¿cuál es esa famosa protección catódica y por qué un conductor eléctrico va a entorpecerla? Ah, pues eso nos lleva al siguiente paso. Antes de explicarles la protección catódica, necesito mencionarles que el ánodo de sacrificio es una pieza que debemos reemplazar periódicamente en nuestro boiler. Ya que la protección catódica que otorga, alarga la vida útil del tanque. Este fabricante recomienda cada 18 meses. No lo retiren hasta que consigan uno nuevo. Ya que al ser una medida estándar de tres cuartos, solamente necesitan mencionar la capacidad del tanque para que les vendan la longitud correcta. ¿Cómo se reemplaza? De esta manera. Cerramos la llave de paso. Drenamos toda el agua. Luego, abrimos la llave de agua caliente de la ducha en el interior de la vivienda. Después, desatornillamos con una llave crecente. No intenten desatornillarlo sin abrir la llave de agua caliente en el interior de la ducha. ¿Por qué? Porque el drenado de agua genera un vacío en el tanque y es peligroso retirarlo de esa manera. Observen por qué. Han intentado abrir un frasco de mermelada nuevo. Han batallado para destaparlo, ¿verdad? Bueno, no es porque la tapa esté apretada exageradamente. Es porque fue envasado al vacío y el vacío succiona la tapa. Eso hace que batallemos para retirarla. ¿Por qué los alimentos se envasan al vacío? Para que aquí no haya aire. ¿Por qué? Porque si hay aire, hay oxígeno y va a oxidar los alimentos echándolos a perder. Entonces, ese vacío succiona la tapa hundiéndola del centro. Si por cualquier método intento yo destaparla y entra una pequeña cantidad de aire o se agita el pequeño aire que hay adentro, la tapa ¡pum! va a brincar. ¿A qué se debe esto? A que la escasa presión que hay adentro en comparación con la presión ambiente intenta haber una compensación rápida de presiones y eso hace brincar la tapa. Ahora, ¿quieren ver cómo brinca un anodo de magnesio destapado al vacío? No lo recomiendo. Así que, abran la llave de agua caliente de la ducha en el interior de la vivienda. Tuines, en este tutorial estamos aprendiendo nociones de física y química. Pero como dijo el carnicero, vámonos por partes. Primero, ¿por qué el tanque necesita una protección adicional? Bueno, el tanque está fabricado de acero. ¿Qué es el acero? El acero es 99% hierro y casi 1% carbono. Ese casi 1% carbono convierte al hierro en un material muy, muy diferente, el acero. Con muchas propiedades más ventajosas, como más resistente, más dúctil, etc. Pues tanto el hierro como el acero siguen siendo vulnerables a la corrosión, producida, en este caso, por oxidación. Oxidación es cuando el oxígeno literalmente le arranca electrones a las moléculas, en este caso, del acero. Aunque el interior del tanque tiene un revestimiento porcelanizado, como este, que no es más que fibra de vidrio, entre otros materiales protectores. Bueno, el revestimiento porcelanizado que tiene el interior del tanque es similar a este. Pero todos sabemos que no dura. Así que necesita una protección adicional. También sabemos que si dejamos a la intemperie una herramienta o un metal de acero o de hierro, con el tiempo le va a pasar esto. Va a oxidarse. ¿Por qué? Porque el aire tiene oxígeno. ¿Pero qué creen? El agua también tiene oxígeno. Y el agua caliente potencializa ese oxígeno. Entonces, la oxidación ocurre de una manera más rápida y más severa. Por eso es necesario la protección adicional, el ánodo de sacrificio, que suele ser de magnesio. Al sumergir el ánodo de magnesio en el tanque, lo estamos convirtiendo en una celda electroquímica, como las pilas. ¿Qué quiere decir celda electroquímica? Pues que al sumergir esta pieza, estamos polarizando la pared del tanque, el acero, con el ánodo de magnesio. Y de esta manera ya podemos controlar química y eléctricamente el fenómeno de la oxidación. ¿Cómo? Por electrólisis. ¿Qué es la electrólisis? Twines, las abejas nos van a ayudar a comprender la electrólisis. Imaginen que las abejas son el oxígeno. ¿Han observado en las paradas de transporte a los vendedores de dulces típicos? ¿Han notado que cuando los dulces no tienen envoltura, se acercan las abejas? Pues por una sencilla razón, las abejas fabrican y consumen su alimento, la miel. Y la miel contiene glucosa y fructosa. ¿Y qué creen que contiene el azúcar de los dulces? Glucosa y fructosa. Aunque ellas como fabricantes de miel conocen la diferencia en el azúcar, igual es alimento para ellas. ¿Pero qué creen que sucede si acercamos un palo con rica miel? Exactamente, todas las abejas se irán hacia la miel. Un material más rico que pueden oxidar más rápido. Estamos provocando un comportamiento. El desplazamiento de las abejas, el oxígeno, en la pared del tanque, el acero, al palo de miel, el palo de magnesio. Eso es electrólisis. Ok, así trabaja la electrólisis. El oxígeno está oxidando el acero. Al sumergir un ánodo de magnesio, el oxígeno se está desplazando al magnesio. ¿Por qué? Porque el magnesio es un material que puede oxidar más rápido. Ahora recuerden que en la oxidación, el oxígeno literalmente le arranca electrones a las moléculas. En este caso, ahora del magnesio. Bueno, pues ¿dónde se van a quedar esos electrones? No se pueden quedar flotando en el agua. Bueno, pues eléctricamente van a desplazarse a la pared del tanque construyendo una barrera de electrones. Eso es protección catódica. La protección catódica está controlando la oxidación por medio de dos mecanismos. Uno químico, el oxígeno del acero al magnesio. Y uno eléctrico, el desplazamiento de electrones del ánodo al cátodo. En este material ocurre la oxidación y en este la reducción. ¿La reducción de qué? Pues de oxidación. Porque cualquier átomo de oxígeno que se pare en la protección catódica, los únicos electrones que va a arrancar van a ser del muro que ha fabricado los electrones del magnesio. Explicación Twin Team. Ok, Twenes. Tal cual lo vimos en el tutorial de gas, vamos a conectar el termostato con un nipple terminal. En este caso es tres octavos por tres octavos de flair. Antes de atornillar debemos revisar que no haya basura en el sedazo del termostato. Tanto las conexiones como la prueba de fuga, las explico claramente en el video que acabo de sugerirles, así que solamente voy a seguir adelante en la conexión. Atornillamos el conector. Primero con la mano. Ahora vamos a apretar. Ya que apretó, un pequeño empujón. Seguimos con el flair. Primero con la mano. Guiamos que quede recto y centrado el floreado. Aquí ya vamos a apretar con la llave. Aquí ya casi apretó, un pequeño empujón. Listo. Vamos a realizar la prueba de espuma. Listo, Twines. Aquí ya realizamos la prueba de espuma para fugas. Twines. Antes de explicarles el funcionamiento termodinámico del boiler, necesito que conozcan el triángulo de fuego. Para que se produzca el fuego requiere tres factores. Un combustible, en este caso el gas. Una chispa o flama. Y el oxígeno. Los tres producen la combustión. Ahora realizaremos el encendido del boiler. Aunque la forma de encenderlo es muy similar en cualquier marca, yo les recomiendo seguir al pie de la letra las instrucciones del fabricante. Voy a explicarles el funcionamiento a lo Twin Team y luego seguimos con el encendido. Esta es la historia de un termostato que contrató un ama de llaves, la perilla. Esta ama de llaves, la perilla, se encarga de habilitar dos cerraduras. Una de una puerta pequeña que da al piloto. Y otra de una puerta grande que da al quemador. Pero la perilla solo habilita las cerraduras. Necesita de dos mayordomos que abran y cierren la puerta cada que hay flujo de gas. El mayordomo que se va a encargar del piloto será la bobina. Y el mayordomo que se va a encargar del quemador será el bulbo. Pero como la casa está a oscuras, los mayordomos no van a permitir la entrada del gas al menos que haya luz. La flama. Y la sirvienta, el termocople, se encargará de mantener el candelabro encendido. Ahora que ya conocen la trama, los personajes y su papel en la historia, procedemos al encendido. Ok, el termostato tiene en su carcasa una flecha. Está en posición de apagado en la perilla. Voy a girarla a piloto. Ahí ya habilité el conducto de gas hacia el piloto. Pero la puerta está cerrada, la bobina lo mantiene cerrado. Necesito abrirla manualmente para accionarla. Pero lo primero que tengo que hacer es la flama. Voy a acercar la flama al piloto. Ahora sí voy a presionar el botón de la bobina para que pase el flujo de gas. Apago el encendedor. Y el piloto está encendido. Voy a presionar durante 10 segundos. Listo. Solté el botón, pero el piloto ya quedó encendido. ¿Por qué? Porque el termocople, cuando se calienta con la llama del piloto, manda una pequeña carga de voltaje a la bobina. ¿Qué es una bobina? Una bobina es un resorte con un electroimán. Cuando le llega esa pequeña carga de voltaje, el electroimán se imanta y mantiene abierta la puerta del flujo de gas. Ahora sí ya puedo manipular la perilla abierto, encendido. Ahora ya se habilitó el conducto más grande que alimenta de gas al quemador. Ahorita el quemador, ahora ya está encendido. Ahora, el que se va a encargar de apagar el quemador va a ser el bulbo. El bulbo es el que se va a encargar de abrir y cerrar el paso del gas al quemador. Para el encendido de su boiler, yo les recomiendo un encendedor como este, o una espiga de escoba o una espagueti. No recomiendo utilizar un cerillo porque tienen que acercar su rostro demasiado a la cámara de combustión. Y si hay acumulación de gas a la hora de la flama, pues se pueden quedar sin cejas o algo peor. Así que mucha precaución. También, si su piloto no se mantiene encendido, lo más probable es que tengan que reemplazar el termopar. El termopar lo componen dos, el piloto y el termocople. El termocople suele carbonizarse con el uso. Pueden limpiarlo con un cepillo de plástico. No utilicen agua. Si la falla continúa, tal vez el delgado filamento en el interior del conducto del termocople ya se rompió o el piloto está tapado. De cualquiera de las dos maneras, no es recomendable hacer cualquier otro tipo de mantenimiento. Mejor, reemplazarlo. Si su boiler es de encendido eléctrico, su termopar debe incluir una bujía. Esta bujía es similar a su estufa y produce una chispa eléctrica alimentada por una pila. Un último detalle. La llama siempre debe de ser azul. Eso significa que la combustión es completa. Si es amarilla, quiere decir que la flama no está consumiendo una parte del gas y el resto se va a acumular en la cámara de combustión y eso es peligroso. Recuerdan el triángulo de fuego. Una pequeña flama puede consumir una gran cantidad de gas, pero necesita apoyarse de una gran cantidad de oxígeno. Si su boiler, estufa o calentón tienen flama amarilla, cuidado. Necesitan que un técnico les calibre la entrada de aire o repare el motivo de esa falla en la combustión. Tuines, hemos terminado. Ahora ya conocen el funcionamiento termodinámico del boiler y el funcionamiento hidráulico. Yo los dejo porque voy a darme un baño. Nos vemos en el próximo tutorial. Si aprendiste algo nuevo con nuestro tutorial, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita. Y recuerda, aprende, sé útil y hazlo tú mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!